Música Estoy esperando a mi amigo Charlie, ahí viene Saludos Vean la flash, despídelo de Glamis alcalde Y con pita flash Estamos en la famosa hacienda, esta cual es bro? Buenavista Por donde? Me la podemos entrar en otro lado Música 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 Me han contado sobre esta hacienda Nada? No? Se cuentan muchas cosas sobre este lugar Fue un lugar muy bonito en sus tiempos La gente que ha venido Tiene maras experiencias Ademas Por donde bro? Nos saltamos? Llamamos Nos saltamos Aracete No! Escúcutan y usaban esta parte para subir al cerro cuando llegaran a detenerlos porque era más fácil para ellos atacar desde arriba y ver al ejército y los otros que venieran, hasta en el calvario en la iglesia de Tehuacán hay un pasadizo que sale directamente hasta el cerro colorado en Tehuacán ese si hay un pasadizo, denle like a yo y a ver si nos metemos de esa madre suscriptores y nos vamos a meter a los pasadizos que sacan a diferentes lugares de la región a ver a donde nos perdemos, a ver que pasa está prohibido estar todo pero por lo menos a la entrada y a la salida podemos ir a... está prohibido pero ahí está la meta de mil suscriptores y lo hacemos en... ¡Gracias! 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 Pues grabamos un nuevo video, indicación de la historia de este lugar Vamos a estar haciendo otro canal, y lo igual, estaremos haciendo recorridos con el dici y todo el contenido con el contista y el otro De aquí terminamos el video del día de hoy, ya venimos a preguntar, pero ahorita no hay quien nos pueda decir si podemos entrar o no, o que día Y pues si nos dan permiso grabamos el video y ya se los estaré compartiendo Pero por el momento el del día jueves si es seguro, vamos a ir a grabar a la trinidad Y pues ya, si eres nuevo suscríbete, deja tu like y comparte el video ¡Gracias!